Una de las grandes ventajas con las que cuenta la microbeam es que de serie incorpora un buen número de sensores. Para conocer el valor que devuelven estos sensores deberemos ir a la categoría entrada. Aquí podremos encontrar diferentes bloques que nos devuelven el valor del sensor seleccionado. Por ejemplo tenemos la aceleración, tenemos el nivel de luz, la dirección de la brújula, la temperatura y pulsando sobre más el valor de la fuerza magnética. El dato devuelto por los sensores es siempre un valor numérico. Para mostrar este valor deberemos ir a la categoría básico y seleccionar el bloque mostrar número. Ahora vamos a mostrar por ejemplo el valor de la aceleración. Nos vamos a la categoría entrada y allí seleccionamos el bloque mostrar la aceleración. Este bloque permite seleccionar entre la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y, la aceleración en el eje Z y la fuerza resultante de la aceleración. Vemos que en el simulador tenemos ahora mismo ya como hemos marcado la X el valor de X y si movemos el cursor por la microbit vemos que este valor va cambiando. Si ahora queremos mostrar también el valor en el eje Y y en el eje Z deberíamos duplicar estos bloques y seleccionar los diferentes ejes. Ahora vemos como se van modificando los diferentes valores. A su vez en el panel LED van apareciendo de forma consecutiva los diferentes valores en el instante en el que se midieron. El panel LED de la microbit además de permitir encender los LED de forma independiente sirve para medir el nivel de luz incidente sobre la microbit. Para poder conocer el valor del nivel de la luz deberemos seleccionar mostrar número y luego en la categoría entrada seleccionamos el bloque nivel de luz. Ahora ya podemos ver en el simulador que muestra el valor 128. Para poder simular diferentes niveles de luz tenemos aquí en la parte superior izquierda un círculo donde podemos modificar el valor de luz. Este valor va de 0 que sería total oscuridad a 255 que sería puesta la microbit al sol. Otro de los sensores que incorpora la microbit es una brújula. El valor devuelto por este sensor es un valor numérico que indica la diferencia en grados respecto al norte, donde el norte es 0 grados. Para mostrar este valor numérico cogemos de la categoría básico mostrar número y de la categoría entrada el bloque dirección de la brújula. Ahora podemos ver que en la microbit el logotipo ha cambiado. Con este logotipo modificado es con el que vamos a poder indicar los diferentes ángulos en el simulador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!